Si te pido un beso, ven dámelo, no sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy cambiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando ver mi bam bam Me llevas de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el diálogo Empezamos lento, después salvare Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza No querés malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero destinar tu pelo despacito Despacito, voy a que criticas cosas al oído Para que te acuerdas si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Duermo en las peneres de tu laberinto Te acerco en tu cuerpo todo un manuscrito No quiero el almuerzo pelo Quiero, no quiero el almuerzo pelo